Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, Victor Hugo. El placer de saludarlo. Nada más mirar los paneles para darse cuenta que estamos frente a un gran programa otra vez. Bueno, porque vamos a seguir, obviamente, a 43 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Hoy vamos a mostrar las contradicciones en el relato de los gendarmes. Lo que fue, lo que está marcando de lo que fue ese operativo desenfrenado de los gendarmes en contra de los mapuches. Que negaron, ahora tienen que decir que llegaron hasta el río, piedras, balas, bueno, un combo realmente explosivo. Sí, ya no se van a poder poner de acuerdo. No, hay muchas contradicciones. Algún jefe de gendarmería me parece que salta en cualquier momento. Sí, sí, sí. Y hoy otra vez el intento de separar lo que es la labor del Estado de gendarmería. Esta gendarmería actúa claramente en línea con lo que el Estado tiene. Por supuesto, totalmente. Y la fuerza como tiene la responsabilidad vertical, ahí realmente no hubo excesos, como decían en la época pasada. Soy uno más de la extraordinaria audiencia que tiene, Gustavo. Muchas gracias, Víctor. Este muy bien. Hasta mañana. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Hoy más que nunca, lo que otros no te muestran, lo que otros a diario te ocultan. Aquí, con mucho gusto, te lo mostramos y también ayudamos a clarificar la información en estos tiempos de tanta confusión informativa y que te siembran y siguen sembrando pistas falsas, siguen negando a Santiago Maldonado, siguen negando lo que es un hecho obvio, la desaparición forzada con responsabilidad de la gendarmería y del Estado de Santiago Maldonado. A 43 días y crecen las contradicciones. Hoy te vamos a mostrar, fíjate vos, durante 40 días el gobierno defendió a la gendarmería. Decía la ministra Patricia Bullrich, no vamos a tirar ningún gendarme por la ventana. Ahora están dejándolos como unos pobres perejiles. Ahora se ríen de los gendarmes. Ahora los mandan al frente. Hoy vamos a mostrarte las contradicciones entre lo que declararon los jefes del procedimiento contra los mapuches y los gendarmes. Contradicciones muy fuertes. Contradicciones que van a obligar, si el juez quiere actuar en serio, porque todavía no lo ha demostrado, y tiene la determinación de esclarecer qué ha pasado con Santiago Maldonado, tiene ya que ordenar un careo entre los jefes y los subordinados de la gendarmería. Porque las contradicciones son graves, notables, hasta bochornosas en algunos casos, y se las vamos a mostrar. Hoy te vamos a mostrar además un documento revelador que te muestra cómo el gobierno ocultó información y cómo el gobierno encubrió a la gendarmería desde el 16 de agosto, cuando ya tenía los testimonios que ahora ventila por los medios amigos. Y además, hoy, por ejemplo, mientras el gobierno presentó unos papeles ante el juzgado, los gendarmes dicen otra cosa cuando van a declarar frente al juez Otranto. Y con el hashtag nos podés acompañar, tiros y piedras, porque además, vamos a analizarlo esta noche, lo que se está demostrando es peligroso para la salud institucional de la República. Lo que se está mostrando que pasó entre el 31 de julio y el 1 de agosto, allí en el procedimiento contra los mapuches, es que hubo mucho caos, es que hubo muchos zafados, muchos que aparentemente no cumplieron las órdenes, dicen ahora, pero que mostró a una gendarmería totalmente desorganizada. Tiraba tiros, como decían los mapuches, piedras, piedras, ahora incluyen este nuevo elemento, lo dicen las autoridades oficiales, que les tiraban los gendarmes, piedras a los mapuches. Pero, ¿a qué hemos vuelto? Una fuerza de seguridad, como la gendarmería, disparando a mansalva, balas y tirando con piedras, es hasta un poco ridículo, te da hasta un poco de risa. Pero esto que están presentando, y enseguida te lo vamos a contar, obviamente un operativo descontrolado, la gendarmería que mostró la hilacha, y es lo que están diciendo desde el propio gobierno, tiros y piedras, el documento que ocultó el gobierno te lo vamos a mostrar enseguidita, y además las contradicciones de los gendarmes. Un tema determinante, obviamente, que a 43 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, mientras el gobierno hace esfuerzo para que la justicia saque el título, la carátula de desaparición forzada, no lo puede sacar, porque hay una responsabilidad innegable del Estado en la desaparición forzada, porque todo está concluyendo que fue después de ese procedimiento tan desorganizado, de esa represión feroz que estos gendarmes se largaron, se lanzaron a la casa de Mapuches, donde ocurrió la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Pero además, fíjese lo que dice el secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, sobre la participación de los gendarmes en ese procedimiento. Lo que yo le puedo decir es que, en cuanto surgen de la investigación administrativa declaraciones que entran en contradicción y donde aparece este piedrazo, que podría, que podría comenzar a hacer el hilo que va a revelar qué es lo que pasó ahí, es que esas piedras son del tamaño de un huevo de estruz, son unas piedras que, no sé, deben estar pesando cerca de entre medio kilo y 750 gramos, que al caer desarrollan una velocidad enorme, muchas de las cuales tienen aristas muy filosas. O sea que parece trivial el tirar una piedra, pero si esa piedra impactó en alguna parte, qué sé yo, de la cabeza de Santiago Maldonado, no sabemos qué puede haber pasado. La pregunta es por qué no se informó esto en el momento en que hay que informarlo. ¿Por qué se tardaron tantos días y hubo que hacer tantos interrogatorios para llegar hasta acá? Esa es una anomalía, me parece. Sobre la base de estas declaraciones, el juez llamó los primeros perspectivos, el juez, lo vuelvo a repetir, dispone el orden en que llama sobre la base de una estrategia procesal que a él le corresponde establecer en su causa, a este sujeto Robledo lo llamará en el momento que él entienda que corresponde y esto es lógico que sea así. Tiros y piedras es el hashtag. Mire lo que dice este funcionario del gobierno nacional, que ahora está diciendo que los gendarmes agarraron piedras que son muy usuales en la zona, esta. Mire, traje una, la busqué hoy. Esta piedra, dice ahí que esta piedra pesa un kilo. Nos tomamos el trabajo con la producción de buscarla. Este es el arma que según este funcionario también tenían los gendarmes para tirarle a los mapuches. balas y piedras, la gendarmería nacional, ridículo realmente. Y dicen, ahora están queriendo, me dice Berco que la mueva así como para que se note, ¿no? Sí, sí, para mostrar la sofisticación del armamento. Claro, miren, esto es lo que dice un funcionario del gobierno nacional que habla de que bueno, los mapuches, usted sabe, son como un juego de avestruz, sí, es esto. Es como un juego de avestruz, mire. A ver, ponete en la situación, Gato, en la situación, un gendarme armado que está acompañado por otros 126 gendarmes además, va a agarrar una piedra del piso. Claro, claro. ¿Una piedra de esas para atacar a alguien, para devolver una agresión? Gato, recordemos que este Gonzalo Canet fue el mismo que dijo que tenía apoyo logístico de la FARC. Claro. Imaginate que la defensa con piedras contra el apoyo logístico, porque la FARC es muy efectivo. Es parecido, es de similar nivel de bizarría. Sí, sí. Bueno, por eso digo, el gobierno está en un relato que cada vez es más bizarro, grotesco, mentiroso, porque ahora vamos a ver las contradicciones, ahora vamos a ver quién miente, los gendarmes o los jefes. Ahora, decir que la gendarmería tira piedra, entonces estamos ante una gendarmería que es sumamente peligrosa, peligrosa, porque ayer mostrábamos lo que decía, ¿no?, el relato del diario Clarín, que un gendarme con la adrenalina del momento y porque le habían pegado, entonces reaccionó. Estamos frente a una fuerza absolutamente descontrolada. ¿Cómo una fuerza de esas después puede ser garante de seguridad en el marco de la institucionalidad que debe tener? Por eso el hashtag es tiros y piedras. Con estas armas parece que le respondían a los mapuches, que desde el primer momento dijeron, salieron en una cacería a buscarnos. Vamos con estos elementos. Bueno, vamos a ver, además porque se van sumando, voy a dejarles aquí la, vamos a dejar la piedra acá, el arma, sí, arma mortal que usan ahora, es el nuevo arsenal que han incorporado, sí, desde el gobierno para la gendarmería, por favor. Bueno, vamos a ver a lo que ha surgido en las últimas horas también. Hoy, ámbito realmente impecable en lo que encuentra, el sumario a gendarme desmiente la versión de Bullrich por Maldonado. El 16 de agosto, fíjense esta fecha, el 16 de agosto el Ministerio de Seguridad contaba con testimonios donde indicaban que hubo contacto con los manifestantes. Es decir, el 16 de agosto fue la fecha en que la ministra Patricia Bullrich fue al Senado. Ella negaba la participación de los gendarmes. Para esa fecha ya tenían en el Ministerio de Seguridad los datos de las propias declaraciones de los gendarmes que hablaban de la cercanía que habían tenido, que habían corrido hasta el río. Mire, Barberis, Barberis que Juan Alonso acá nos comentó, ¿no? Una persona muy cuestionada, con un pasado muy cuestionado. Barberis, funcionario del Ministerio de Seguridad, interrogó en persona a 11 gendarmes. Allí surgieron coincidencias sobre que la fuerza avanzó hasta una tranquera en la que se encontraban los manifestantes con el propósito de reprimir el corte y hubo intercambio de insultos y piedrazos. Los mapuches se replegaron, ingresaron al territorio y buscaron cruzar el río cercano, perseguidos. Miren este dato. Ya el 16 de agosto lo tenía el gobierno. Perseguidos por los uniformados según la versión. Pero nuestro colega Juan Alonso, que realmente ha estado en las últimas dos semanas acompañándonos con mucha información, información privilegiada y de primer nivel, accedió al documento original, al interrogatorio que Juan Barberis, no un juez, Juan Barberis, funcionario del Ministerio de Seguridad, le hizo al gendarme Echazú. Que por otra parte habría que preguntarse, ¿dónde está el gendarme Echazú? ¿Por qué el juez Otranto no lo cita a declarar mañana? ¿Dónde está el gendarme Echazú? ¿Y el gendarme Robledo? Hoy hubo tres gendarmes, ahora enseguida vamos a ir a Esquel, al encuentro de nuestros colegas. Porque hoy hubo tres gendarmes que desmienten la versión del gobierno. Dicen que ellos no vieron ni acercamiento, ni que tiraran piedras, lo desmienten a Robledo. Entonces, ¿dónde está el gendarme Robledo? ¿Dónde está el gendarme Echazú? Ese que la crónica Clarín ayer decía que había estado herido, que tenía la vista fija, que es real, que no era un fantasma, decía la crónica de Clarín. Existe. Y dice, ¿y dónde está el gendarme Echazú? ¿Por qué la justicia no lo convoca ya a declarar? Bueno, fíjese lo que Echazú le dijo a Barberis, a este funcionario. Le pregunta a Barberis, ¿cuándo fue la primera vez que usted ve el río? Y el alférez Echazú le dice, ¿cuándo llego a la orilla? Y era obvio. Pero aparte, miren el nivel de las preguntas. Yo digo, esto no se puede creer. Es muy bizarro, como decía Berco recién. El funcionario Barberis le pregunta al alférez Echazú, ¿cuándo fue la primera vez que usted vio el río? Y el subalférez Echazú le dice, ¿cuándo llego a la orilla? Y entonces Barberis le dice, ¿y usted con qué intención fue hasta ese lugar? Y el subalférez Echazú le dice, la intención en principio era aprender a los agresores. Esto es fundamental. Esta frase es fundamental. Porque ahí marca y ratifica otra vez el testimonio de los mapuches, cuando decían los mapuches, nos venían cazando, querían cazarnos. Era una cacería. Y acá lo confirma. Esto, por supuesto, no lo han mostrado a los medios amigos. Esto no lo han mostrado a los medios amigos. Esto no lo han mostrado. ¿Lo habrán mostrado ante la justicia? Esperemos que sí, si no el juez se está enterando ahora. Por eso es necesario que ya el subalférez Echazú vaya a declarar ante el juez. Miren lo que dicen. La intención en principio era aprender a los agresores. Es decir, que en esa corrida desenfrenada tras los mapuches, querían sí o sí agarrar a alguno. Como bien dicen los mapuches, se llevaron a Santiago Maldonado, que quedó aprisionado ahí entre los arbustos que no pudo cruzar el río. Y después le pregunta a Barberi, ¿cómo lo iba a hacer? Le pregunta, ¿cómo iba a aprender? Con las manos. No, no, pero te fuiste adelante, te fuiste adelante, Charlie. Vamos a la pregunta anterior. Le pregunta Barberi, ¿cuándo fue? Esto ya lo vimos. ¿Cuándo llegó a la orilla? Siguiente. ¿Usted con qué intención fue hasta ese lugar? La intención era en principio aprender a los agresores. Y Barberi le pregunta, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Con sus manos? Y el subalferi le dice, sí, sí, con las manos. Es decir, que ya tenían la intencionalidad de agarrar a alguno, de llevarse a alguno. Este es un testimonio fundamental que el juez Otranto ya tiene que tomar. Porque acá está el kit de la cuestión de la desaparición de Santiago Maldonado. Los gendarmes no solamente ingresaron ilegalmente en el territorio, llegaron hasta el río, sino que iban, en esa locura desenfrenada, iban, querían llevarse un trofeo. Y el trofeo fue Santiago Maldonado. Gato, recordemos que los gendarmes están declarando como testigos. Sí. No están siendo llamados a indagatoria. No, no, son imputados. Tanto ayer los tres gendarmes que declararon, como los cuatro que declararon en condición de testigos. No de imputados. Y esto, como vos bien decís, es prácticamente una confesión. Ahora, lo que yo también me pregunto es, esto, este interrogatorio informal que hizo Barberis, un ex secuestrador, un secuestrador condenado. Barberis, que ahora es funcionario, pero antes era secuestrador de personas. No militante político. Este hombre, ¿qué les hizo? ¿Un interrogatorio para darles apoyo psicológico? ¿O para ver cuánto sabían y cuánto iban a cantar? Y bueno, exactamente. Yo supongo que querían saber cómo encubrían también. Y qué tenían que encubrir. Porque esto no lo mostraron, ¿no? No, lo mostraron hace 15 días que está. Lo más es que Chasú y Robledo no pueden declarar como testigos porque pueden llegar a ser imputados. Entonces no se pueden autoincriminar. Lo que habría que avanzar es en la indagatoria, los que estaban allí, y decidir si los imputás o no los imputás. Total. Pero vamos a ver qué hay más. Bueno, esto determinante lo iba a hacer con sus manos, ¿no? ¿Usted puede calcular la cantidad de personal de gendarmes? La cantidad. Y que yo logré visualizar 6, 7 u 8, dicen. Barberi, ¿personal de gendarmería? Personal de gendarmería, sí. Claro, obvio. Si eran gendarmes todos los que estaban ahí. Ocho gendarmes que habían llegado hasta el río. Ratifica la versión de los mapuches que fueron a cazarlos. Y el último, ¿qué más le dice? Importante. Cuando yo recibo el impacto, dice Echazú, vuelvo. Bueno, ahí me retardo con respecto al resto del personal. Bueno, cuando vuelvo, ingreso al predio, atravieso la casa que está en ese lugar, las vías del tren, bajo la pendiente y llego hasta el río. No quedan, es clarísimo lo que dice, no quedan ningún tipo a duda. Ahora, es muy importante, por eso yo, en este programa, seguimos día a día la información que va surgiendo. Que es muy importante. Hace dos semanas, un domingo, el comandante del escuadrón de Esquel de gendarmería, Escola, dio una nota para lavar culpas al diario Clarín. ¿Qué dijo en esa nota que se contradice con el relato de Echazú? Quedamos a varios metros de la costa del río, pensé que podrían sorprendernos. No los veíamos, no alcanzamos el río, no alcanzamos el río, dice el comandante Juan Pablo Escola. Ordené el repliegue hasta la zona de la casilla en la entrada del predio. ¿Quién miente? ¿Quién miente? ¿Miente Escola? ¿Miente Echazú? ¿Mienten las autoridades del Ministerio de Seguridad que llevaron todo esto y se lo dejaron al juez Otranto? Por eso yo hablaba recién de la necesidad que Otranto ya convoque a un careo entre Escola y el subalferes Echazú. ¿Quién miente? ¿Alguien miente? ¿Alguien está mintiendo y no les está cerrando el relato que nos está tratando de vender el gobierno? Miren qué dice. El primero de agosto no detuvimos a nadie, no matamos a nadie, no estuvimos ni cerca de detener a alguien. Duermo tranquilo, actuamos correctamente. Y fíjese la última, que esto es muy importante también, lo que dice el Juan Pablo Escola, el comandante. Nunca estuvimos a menos de 40 metros. Acá, según lo que dice Echazú, mintió. Echazú acaba de decir que estuvieron ahí, que los perseguían. Y él dice, nunca estuvimos a menos de 40 metros. Tampoco me esperaba que corrieran hacia el río. Pensé que se iban a escapar por los costados. Nuestro equipo pesa unos 7 kilos en total. ¿Cómo íbamos a hacerlo para capturarlos? Sumale la piedra, Gato. Sumale la piedra de 7 kilos más. Sí, sí. Sí, Gato, dejame que vos decís recién, mientes cola, mientes cola. Ahora, preguntabas, el que tiene casi la certeza de que miente cola es el juez Otranto. Te lo quiero aclarar, esto está en la causa. Sí. Casi la certeza de que cola está mintiendo desde el principio hasta el final. Bueno, ¿y qué más dice? A ver, tenemos otro, Charlie, sí. Sobre la supuesta imagen de Maldonado a la Vera del Río, capturado por dos o tres gendarmes que lo golpeaban. No ocurrió. No estaban las condiciones para detener a uno de ellos. Pero, ¿qué dijo Echazú? Vamos al testimonio de Echazú, que contradice al comandante Escola. Por eso es importante tener los documentos y no las pistas falsas que te muestran en otros canales. ¿Cuándo fue la primera vez que usted dio el río? ¿Cuándo llegó a la orilla? No, a la otra parte. ¿Con qué intención fue hasta ese lugar? La intención, en principio, era aprender a los agresores. Señor juez, no hay más preguntas. ¿Cuándo fue hasta ese lugar? En la reunión con los organismos de derechos humanos. Y aparecen en la foto cuando hacen la conferencia de prensa. Barberis ese día se presenta y entrega una tarjetita de director de violencia institucional. Pero en el diario La Nación hace tres días aparece como el jefe de los psicólogos sociales que hace las entrevistas. Ah, por eso le hace estas entrevistas a Echazú. Claramente es un hombre de inteligencia. Cané aparece en Clarín entregando la carpeta el domingo en que los representantes del Ministerio de Seguridad se reúnen con Otranto en una reunión absolutamente asombrosa como casi todos los de esta causa. Empecemos por el principio. Cuando nosotros discutimos que esto es una desaparición forzada, implica que se aplique el protocolo que se aprobó junto con el Convenio Internacional de Prevención del Delito, que es muy sencillo de entender y que acá se explica para todo el mundo por qué hay que cumplirlo. Lo primero que se debe hacer cuando hay una sospecha de desaparición forzada en que el Estado es el que ha apresado a una persona, se niega a reconocerlo y oculta el hecho, es apartar a los que están sospechados de haber cometido el delito de la autoinvestigación. Pero Bullrich dice que como los de ADN dieron negativo ya, no existe la desaparición forzada. Vamos a demostrar todo lo contrario, sencillamente. Está demostrado que su jefe de gabinete organizó el evento, lo dirigió en persona. Y tal como decías hace un rato, todo el Ministerio de Seguridad se maneja con una lógica vertical de disciplina, en el cual es inimaginable que Nocetti esté en el lugar por cuenta propia o que el jefe de la Gendarmería haga lo que no le autoricen o le ordenen. Entonces, la primera sospechada y la que debe apartarse, como lo dijimos, el primer día en que pudimos opinar sobre este tema, es Bullrich, porque Bullrich manda al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad manda a Gendarmería y son los hombres y las mujeres del Ministerio de Seguridad, las recolectaron las pruebas después de ocho días de que las tuvieron las camionetas y las lavaron, como lo denunció el defensor público de la provincia de Chubut. Y pueden plantar lo que quieran. Miren, en el año yo traje dos casos que me prepararon los compañeros del equipo jurídico para demostrar qué significa que una fuerza se autoinvestigue. Varias veces hablamos del ataque... Ahora seguimos, José. Ahora seguimos, porque acá en estos informes hay otra parte importante que también se revela hoy, que los mapuches, ¿qué habían dicho? ¿Qué decían los mapuches? No solamente nos persiguieron, nos tiraban, nos tiraban a matar, decían los mapuches. Miren lo que aparece hoy en el diario Clarín, porque van entregando en partes los informes que el fin de semana le entregaron, que armaron y que le entregaron al juez. Un gendarme declaró que hubo un disparo lejos del pelotón y cerca del río Chubut. Otro que contradice a Escola. Pobre Escola está en el horno. El testimonio surge del informe que armó la fuerza y que el gobierno le presentó al juez. Fue una bala de goma. Los mapuches no opinan que fue una bala de goma. Decían que era de plomo. Además, declararon tres gendarmes y hablaron de un piedrazo. Son los tres gendarmes que declararon ayer. Que dos son cocineros. Dos son cocineros y sus aprecios son días, pelota y peloso. Y hoy declararon tres, que ahora vamos a ir a Esquel, donde niegan a Robleo, porque dicen, entonces, entre ellos mismos ahora están surgiendo las contradicciones. Pero vamos al 16 de agosto, cuando Bullrich, la ministra, va al Senado de la Nación, cuando ya tenía todos estos informes y no los mostró en el Senado, los escondió. Vamos a ver, cuando le preguntaban tanto por la gendarmería, como dice José, qué decía Bullrich sobre la gendarmería. Prefiero, como ministra de la Nación, asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana. Porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron. Y yo no la voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Me la banco yo. ¿Sabe por qué me la banco yo? Porque eso es lo que siempre ha pasado en el país. Bueno, vio lo que decía Bullrich. No voy a tirar un gendarme por la ventana. Y ahora están buscando entre los gendarmes los perejiles, porque les quieren cambiar la carátula, quieren decir, como decía Cané al principio, bueno, lo hirieron a Maldonado. Porque el piedrazo ese, como acá les mostramos la piedra recién, el piedrazo lo puede haber herido. Entonces se lo llevaron los mapuches, entonces se le murió a los mapuches. Por eso quieren cambiar la carátula de desaparición forzada por homicidio. Hoy Marcelo Zahín hablaba sobre este tema de los gendarmes y la responsabilidad de la gendarmería en el tema. Diego, ¿le quita responsabilidad a una fuerza como gendarmería, sean 2, 4, 7 u 8 los gendarmes que estarían implicados en esto? No, no le quita responsabilidades, porque claramente en el marco de una operación policial pueden ocurrir este tipo de hechos. Lo grave acá, Gustavo, es que si el gobierno hubiera entendido que esto era así, de movida hubiera investigado, de movida hubiera puesto toda disposición de la justicia, y de movida hubiera presionado al juez para que investigue. Pero acá, te reitero, acá hay una sociedad, entre el juez Sotranto, el Ministerio de Seguridad, la gendarmería, otras fuerzas federales de seguridad, como la Policía de Seguridad Portuaria, no se olviden de esto, están tratando de salvar a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es una pieza clave del gabinete, es una pieza clave porque tiene compromisos muy grandes con la embajada norteamericana, con el gobierno israelí, y a partir de esos compromisos internacionales no es tan sencillo el reemplazo de Patricia Bullrich. Bueno, Marcelo Zahín, que es conocedor de cómo funciona la fuerza de seguridad, dice, no le quita responsabilidad a la gendarmería, menos a las autoridades superiores. Y Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, habló hoy también, y dijo lo siguiente. Sergio, te escuchábamos pedir la renuncia de la ministra Bullrich. ¿Vos crees que pueda avanzar en algo, o se puede avanzar mucho más, dando un paso acostado, la ministra? Yo creo que tiene que entrar alguien que esté capacitado para llevar esto adelante. O sea, una persona que agarra y dice desde el principio que gendarmería no tiene nada que ver, que no va a tirar ningún gendarmería por la ventana, que se la banca, y un montón de cosas así lamentables, porque yo lo puedo decir, que soy una víctima, puedo salir a decir cualquier cosa en el carácter de víctima, y que soy una persona vulnerable. Pero alguien que está para transmitirnos seguridad, que está en un ministerio, y que nos diga eso, me parece que es una locura y una demencia total. Bueno, pero fíjese lo que denunciaron hoy comunidades mapuches de Neuquén, ¿no? Lo que pasó en las últimas horas, porque sigue la presencia de la gendarmería, ¿no? Y la izquierda diario dice, grave gendarmería irrumpe en una comunidad mapucha en Neuquén, en búsqueda de Santiago Maldonado. Esto ocurrió en las últimas horas, ocurrió a la madrugada. Fue durante la madrugada, según aseguraron desde la comunidad, el ingreso lo realizó la gendarmería, argumentando la búsqueda de Santiago Maldonado. Es lo que venimos diciendo. Ahora el gobierno, que te quiere vender la teoría de que lo hirieron con una piedra, o que se fue, lo tienen los mapuches, y le quieren cargar la responsabilidad a los mapuches. Hoy rastrizaron el río Chubut. Decían, hay tierra movida, hay tierra movida, fueron a buscar ahí, no había nada. Los propios, yo no quiero recordar esto, ya los propios peritos de prefectura dijeron, no encontramos nada en el río Chubut. Es difícil que en el río Chubut se haya ahogado una persona, por las condiciones que tiene allí, porque no es un curso rápido el río. Entonces, siguen perdiendo tiempo y no quieren ir a lo esencial, que es la responsabilidad de los jefes del procedimiento policial, como esta declaración de Chazú los deja en ridículo, que tendrán que hacer con Escola, y tendrán que ir a dar muchas explicaciones Escola. Marcelo Ramal, ¿es confiable una fuerza que tira piedras y dispara este tipo de balas? Y esto todo que estamos escuchando ahora, que es muy bizarro. A ver, no es confiable la fuerza ni el gobierno que la comanda. Acá, Gustavo, ocurrió lo siguiente. Tuvimos un largo mes de encubrimiento, de blindaje, de cerrar filas, esto que escuchábamos recién de Patricia Bullrich, no voy a tirar un gendarme por la ventana y todo lo demás. Y cuando las evidencias ya eran inocultables, cuando se produjo esa enorme movilización popular de aquel viernes, bueno, el gobierno debió echar lastre, pero no para la verdad, sino para entrar en otra variante de encubrimiento. Que es toda esta confusión que estamos viendo ahora. Lo del piedrazo, tenemos que tener cuidado, porque es una versión funcional, ¿a qué cosa? Al gendarme que se corta solo. Claro. Pues si, bueno, el tipo que tiene una piedra es porque se le chifló el valero. Pero, ojo, acá, como bien decía Schulman, tenemos una fuerza vertical que obedece órdenes, un funcionario del gobierno nacional, y ninguna operación represiva, en su concepción, en su orientación, puede escapar de las directivas del gobierno y de las jefaturas que le dan origen. Pero quiero aportarte dos elementos que son importantes porque hacen al tema. Hoy, en el Congreso, debía discutirse, lo mocionó nuestro diputado Pablo López, la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial, que abre un curso de registros y de titularización de tierras para los pueblos originarios, y suspende los desalojos. Nuestro diputado Pablo mocionó, y todo el macrismo votó en contra. Es decir, que después de todo lo ocurrido... Hay una protección al poder económico de la sociedad. Totalmente, después de todo lo ocurrido, que ocurrió en defensa de Benetton, Lewis, las explotaciones de petróleo no convencional, el gobierno en el Congreso responde a esa lógica económica, rechazando un proceso de regularización de tierras para los pueblos originarios. Sería bueno, al aire estamos produciendo, pero me acuerdo, sería bueno, Charlie, que pongamos lo que nos quedó de ayer, lo que había comentado Berco, ¿no? El presidente de la sociedad rural de Esquel, que va en la línea de lo que está comentando Marcelo, porque es también la protección al poder económico fuerte de la zona, y cómo el poder económico también está... A ver... Es la gendarmería del Iberi, ¿verdad? Exacto, la gendarmería del Iberi que hablaba Berco. Vamos a escuchar al presidente de la sociedad rural de Esquel. Escúchelo con atención, ¿eh? Estamos hartos de vivir con la zozobra constante. Vemos los muertos y la violencia en Chile, y acá siguen jugando al distraído. La historia, bastante reciente, debiera servir para mostrar lo que un grupo pequeño genera en la sociedad. Los movimientos guerrilleros nunca son masivos en sus comienzos, pero todos recordamos en dónde desemboca la violencia que desatan miles de muertos. De ambos lados tapillan una historia de estúpidos e imberbes que eligieron la lucha armada para canalizar sus demandas. De ellos, idiotas, deberíamos tomar debida nota para no generar la Colombia de las FARC, la ETA de España o el ISIS de Medio Oriente. Escucharon, por favor, el presidente de la sociedad rural de Esquel, lo que habla, se refiere a los mapuches, cómo los estigmatiza, la violencia, porque fíjense en este momento donde el gobierno dice que la oposición, o el kircherismo, después los morocó a la izquierda de Marcelo Ramal, o de Miriam Bregman, son los violentos en este país. Es parte del poder económico este señor presidente de la sociedad. ¿Escuchó bien lo que dijo? Por favor, pongámoslo de nuevo, porque la violencia verbal que tiene es tremendo. Escuche, en este momento de la Argentina, 2017, escúchelo de la forma en que habla. Estamos hartos de vivir con la zozobra constante. Vemos a los muertos y la violencia en Chile, y acá siguen jugando al distraído. La historia, bastante reciente, debiera servir para mostrar lo que un grupo pequeño genera en la sociedad. Los movimientos guerrilleros nunca son masivos en sus comienzos, pero todos recordamos en dónde desemboca la violencia que desatan miles de muertos. De ambos lados, tapizan una historia de estúpidos e imberbes que eligieron la lucha armada para canalizar sus demandas. De ellos, idiotas, deberíamos tomar debida nota para no generar la Colombia de las FARC, la ETA de España o el ISIS de Medio Oriente. No vuelve a la teoría de los terroristas. Hay un tema muy importante. El nombre de este señor es Jorge Turcato. Agradecemos a Cadena del Sur que nos acercó el testimonio. Este discurso que parece pronunciado hace 40 años, fue pronunciado en enero de este año, el 21 de enero de 2017. Cuando ya se habían producido... Los primeros desalojos con violencia y la represión que terminó con uno, no sé si recuerdan, con un agujero acá, mandíbula rota y demás. Ahora, es el anuncio... Perdón. Aportar una mirada. Es el anuncio de lo que vino después. Pero quiero aportar una mirada sumatoria a lo que se dijo. Este hombre está reproduciendo lo que se llama el discurso del derecho del enemigo. Bueno, ustedes recuerdan hace pocos días el aniversario de la caída de las torres, 2001, septiembre, el acta patriótica, la guerra contra el terrorismo, y se fue generando un concepto que es no se puede considerar que el terrorista tenga iguales derechos que un ciudadano y se puede, en aras de la tranquilidad de la sociedad, exterminarlo, que es el famoso discurso de Reagan, vamos a liquidar el terrorismo en cualquier oscuro lugar del mundo donde se encuentre. Él está diciendo lo mismo. O sea, por otra parte es lo que están haciendo, digamos. Pero por eso, está diciendo lo mismo. Porque no hay un solo terrorista que atropelle gente, que ponga una boquecia que sea atrapado vivo. Pero presten atención que este discurso es muy, muy serio, porque es la base jurídica de la destrucción del Estado de Derecho que está ocurriendo ante nuestras narices, y que yo traté de contarlo en un cuentito que dice, una rana viva se la pone en agua fría, se calienta el agua, hierve y no se da cuenta. La sociedad argentina no se da cuenta que se está destruyendo el Estado de Derecho. Marcelo. No, acá se quiere fabricar un escenario de violencia recíproca. Claro. Es decir, levantar humo en forma para ocultar un hecho pequeño, pero terrible, que es la desaparición de una persona. Ellos tienen que explicar cómo y por qué desapareció Santiago Maldonado. Otra persona que se sumó a este coro de encubrimiento y alarma al mismo tiempo, ha sido Elisa Carrió. Claro. Después de un largo silencio en relación a todo este tema, volvió a hablar. Y, a ver, uno esperaba, con la responsabilidad que tiene ante un electorado que la votó, y que sin duda es numeroso, uno espera que ella se plante ante el gobierno y diga, bueno, a ver qué pasó acá. Ahora, díganme qué pasó porque yo tengo que rendir cuentas ante un electorado. No. Ella encubre a los encubridores. Entonces, quiero alertar sobre esto, porque si vamos a ser fiscales de la República, seamos fiscales de la República para todo, no con un ojo sí y otro no. Carrió dijo que era todo en invención del narcotráfico y del chinerismo para voltear a Patricia Bullrich. Claro. Entonces, con esto, digamos, busca nuevamente correr el eje y, naturalmente, encubrir a Patricia Bullrich, que es lo que efectivamente debe responder. Entonces, llamo la atención sobre los guardianes de la República. Total. Que si van a guardar a la República, que la guarden ante todos los hechos, y no que tengan un ojo abierto para una cosa y un ojo cerrado para otra. ¿Me permiten un minuto? Tengo que ir a Esquel ya, porque si no, se nos cae el satélite. Está Adrián Saloña en una línea. Adrián, buenas noches. ¿Cómo estás? Comentanos lo más importante. El testimonio hoy de los gendarmes... Hola, Gustavo. El testimonio de los gendarmes que desmiente un poco la versión oficial, ¿no? Es así, Gustavo. Buenas noches. Un gusto escucharte. Los gendarmes declararon hoy, a partir de las 9 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, es lo que se extendió la audiencia, y los 4 gendarmes que declararon estuvieron en el procedimiento del 1 de agosto, unos más cerca del río, otros más cerca de la ruta, no vieron a ningún compañero, o sea, a ningún gendarme, tomar una piedra y alojársela a un manifestante. Una declaración contundente. Lo único que los 4 gendarmes le dijeron hoy al magistrado Guido Otranto que sí, vieron a los manifestantes del otro lado del río, encapuchados, pero que ningún compañero de ellos tomó una piedra y se la arrojó a un manifestante. Esto es la declaración más importante de estos 4 efectivos de gendarmería. Lo que sí sabemos, Gustavo, que mañana jueves, el viernes, inclusive el sábado, Guido Otranto, le va a tomar declaración a más efectivos. Y el lunes vuelven a declarar los mepuches. ¿Se sabe, Adrián? ¿Cómo suceden las horas aquí en Esquel? Sí. No, no, no. ¿Se sabe si va Robledo o Echazú, que son los dos más importantes que debería llamar el juez Otranto ya? Te escuchaba en la introducción del programa, Gustavo, lo que estabas remarcando, y hoy se lo preguntamos a Gonzalo Cané, el enviado del gobierno. Hoy lo comentaba Víctor Hugo Morales, este hombre del gobierno del Ministerio de Seguridad, llega a las 8 y media de la mañana, se reúne con el magistrado, participa de las audiencias, y hoy cuando salía le preguntamos cuándo declara Armando Robledo, este gendarme de 27 años, que él reconoce internamente haber tomado una piedra y haberla arrojado a un manifestante, y cuándo declara Echazú. Bueno, él esa información no la tiene, no nos respondió esta pregunta, pero sí sabemos que, por lo menos, Guido Otranto se está focalizando en los gendarmes, y el número 2 de Patricia Bullrich, Gonzalo Cané, que se reúne previamente, muchos no entendemos esa situación, lo que ocurre previamente de cada audiencia. Cuando sale, nos responde 2, 3 preguntas, y termina todo. Pero quiero comentarte un dato que me llamó la atención. La cantidad de prefectos, aquí, cuando uno camina por Esquel, te encontrás con la Policía Federal, que está a cargo de la investigación, pero hoy cerca de 30 prefectos de la Prefectura Naval Argentina ingresaron al mediodía al juzgado de Guido Otranto. Guido Otranto pidió mayor seguridad. Pero en un momento, cerca de la 1 y media, 2 de la tarde, veíamos a la fiscal, que seguramente más tarde... Vas a ver esa imagen. Ahí está, ahí está, la estamos viendo ahora. La fiscal, no había ningún manifestante. Estábamos, los periodistas... Ahí está. Ahí está, sí, la estamos viendo ahora. Bueno, rodeada de prefectos. Gustavo, ahí lo estás viendo. Impresionante la guardia. De hacerle una pregunta, para nada... No, digo... Sí. Discúlpame, digo, es impresionante, vamos a ver la imagen, las fuerzas que rodean para proteger a una fiscal, que una fiscal es una vergüenza, porque una fiscal debería estar informando a ustedes, y están rodeando a la prefectura a la fiscal. Es una vergüenza. Es una defensora pública, es una investigadora, y realmente... Sí, por eso cuando presenciamos... Sí, Adrián, te escuchamos. Te escuchamos. Sí, los escucho. No, no te escuchamos. No, cuando presencié ese momento, Gustavo, hay un poquito de delay, por eso quizás yo tardo en escucharlos. Cuando viví ese momento, directamente el eje del productor, grabemos esta situación, porque yo no lo podía creer, cómo salieron los gendarmes de golpe desde el interior del juzgado, ella se subió a la camioneta y se retiró. Pero con Guido Tranto pasó prácticamente lo mismo el día anterior, y estábamos los periodistas nada más. Así que una situación complicada, obviamente la información del magistrado, la privilegia para algunos medios, y la fiscal ahí tiene la actitud de ella, no toma contacto con ningún periodista, ni siquiera, solamente se sube a la camioneta, llega a la mañana y se retira. Bueno, Esquel, como vos indicabas, que es una ciudad militarizada totalmente, ¿no? Sí, Gustavo, realmente si el paisaje de esta ciudad ha cambiado, obviamente por un hecho lamentable, por la desaparición de Santiago Maldonado, pero la ciudad está completa, de funcionarios del gobierno nacional, con Cané, hay muchos también funcionarios de la Secretaría de Seguridad de la Nación, es el enviado de Patricia Bullrich, bueno, también periodistas, pero muchos funcionarios. Sí, una sociedad también dividida en cuanto a las opiniones de Santiago Maldonado, eso también es un hecho lamentable, hay quienes dicen, no, lo tienen los mapuches, no, fueron los gendarmes, esto también lo escucho, caminando por las calles de esta ciudad del sur argentino. Adrián, es importante lo que acabas de decir vos, ¿cuántos funcionarios del Ministerio de Seguridad están allí presentes? Porque eso también es una forma de presión política al juez Otranto, le están siguiendo el expediente en el minuto a minuto, le llevan testigos, le llevan papeles, es una clara muestra de presión política que le está haciendo el gobierno al juez Otranto, le están marcando la cancha ahí, en su territorio. Desde ya, Gustavo, hoy le preguntaba a un abogado del CELS, bueno, ¿cuál es el papel de Cané en las audiencias? Bueno, él me decía que en el marco de la causa del bascorpus puede estar el representante del gobierno, no hace ninguna pregunta, pero todos los días llega a las siete y media de la mañana y hay una reunión con el magistrado, claramente me da la sensación a mí que le entrega la planilla con los nombres y procede ante la orden del Ministerio de Seguridad, el magistrado. Por eso, el 16 de agosto, terminó el Ministerio de Seguridad de la Nación esta investigación interna y después el magistrado comenzó a citarlos. Pero ahora, el último fin de semana, se acercó el gobierno a entregarle las declaraciones de los gendarmes. Bueno, muchas gracias, muy buen material, sobre todo, ver da vergüenza ajena a una defensora, a una integrante del Ministerio Público salir rodeada de la Fuerza de Seguridad. Gracias y hasta mañana, Adrián. Gracias. Bueno, y esto también, marcándole los funcionarios al juez, una vergüenza. La duda acá es si los gendarmes se están reportando ante el juez o el juez todas las mañanas se reporta ante la gendarmería. Igual serán prefectos, ¿no? No, prefectos los que salían acá. Pero no, pero los funcionarios del gobierno... Pero la gendarmería puso un abogado ahí. A ver, prefectos, federales, gendarmería, todo está bajo la orden de la ministra Bull. Sí, totalmente. El gobierno ha secuestrado el juicio y hay un error ahí en la interpretación del periodista o del abogado, puesto que en Esquela hay dos causas que se instruyen. Una, la de la de Ascor, porque no tiene ningún andamiento, y otra, la de desaparición forzada, en donde por definición el Estado es el acusado, por lo tanto la presencia de Cané, operador de inteligencia, que viene de la corte, recuerde usted que es el que me intercepta en el baño del ministerio para decir que la opción que tiene en ellos, y ahora resulta que era el cerebro de Bullrich en esta investigación, era que estaba en Chile o que era un jefe de la FARC, todo ese delirio que nos parecía ridículo. Es muy importante lo que usted dice, José, porque Cané es el hombre que estaba, era el nexo con la Corte Suprema, y de ese lugar, de la Corte Suprema... Señor, no es ningún veredir. Exactamente. Cané, sentado allí, es ilegal el proceso de instrucción. A ver, se está investigando si el Estado desapareció a Santiago Maldonado y el Estado secuestra el juicio. Aparte es importante decir, que esto, José, usted lo dijo al pasar, que en el caso de desaparición forzada es exactamente al revés de lo habitual. No es que uno es inocente hasta que demuestra lo contrario. En el caso de desaparición forzada el Estado es culpable hasta que demuestra lo contrario. Es exactamente al revés de lo que se corren a los responsables. Con todo lo que hizo Tranto para no, la causa está caratulada como desaparición forzada. El único sospechoso es el Estado. Ahora, usted lo que dice ahí... La cara a Bullrich ya que está de regalo. Ahora, usted dice... No existe desaparición forzosa, Bullrich. No diga más pavadas. La desaparición es forzada, no forzosa. Por lo menos lea algo. No puede ser tan irresponsable defendiendo su lugar, que es lo que está defendiendo. Ahora, usted dice, el gobierno secuestró el juicio. Sí, es evidente. Bueno, a ver, alguien tendrá que ya empezar a objetar, porque si están fabricando, van a fabricar todas conclusiones mentirosas. Lo que pasa es que acá se añade otro hecho grave, que hay una causa por encubrimiento, que fue cajonada por el juicio. No, ahora fue a Otranto. A Otranto. Por eso. Ahora fue a Otranto. Mañana a las 11 de la mañana apelado. Y el juez Canijoba se declara incompetente, pero ¿qué pasa con esta causa de encubrimiento? Ahora que queda claro que Patricia Bullrich, el 16 de agosto, tenía todos los elementos de este informe, y lo silenció durante prácticamente dos semanas. Sí, sí. Nosotros mañana a las 11 de la mañana, con el doctor Barcesat, vamos a presentar una apelación a esa decisión de Canijoba Corral. Vamos a ir a la Cámara de Casación. Y justamente en el escrito que han preparado los compañeros, hay un raconto de las complicidades que incluyen claramente Otranto, que es la opinión del fiscal Delgado. Recuerden ustedes que Delgado dice, se está investigando un delito que solo pudo haber ocurrido en el desarrollo de una orden que dio Otranto. Por lo tanto, yo insisto en que todos los testimonios demuestran y se van a ir enredando cada vez más, porque la mentira se resuelve con más mentiras, más mentiras, pero todo es ilegal, puesto que el protocolo de los delitos de desaparición forzada obligan a separar a los sospechosos de haber cometido el delito. Entonces, incluso les advierto, esto puede ser el día de mañana declarado ilegal, porque el procedimiento es absolutamente ilegal. La presencia de Cané en los testimonios es realmente asombroso. Ni que hablar los interrogatorios privados a los que se sometió a los gendarmes por parte de Barbelli. Esos son siempre maniobras de encuadrimiento. Es preparar a los testigos. Así es. Claramente preparar a los testigos. Hace recordar a la justicia militar. Claro. A los tribunales militares, es decir, fueros especiales, fueros especiales. Los gendarmes con sus propios... Yo traje dos causas, no de la dictadura. ...le llevan el paquete... Armado. ...el paquete a Otranto. Desde el momento que esto comenzó hasta ahora es completa. Y lo que durante toda una primera etapa se transformó en el blindaje de la gendarmería, ahora se transforma en esta cuestión ya tan conocida en la Argentina. Echarle el fardo al elabón más delgado de la cadena. Armar una historia de descontrol, ¿no es cierto?, en un momento de la represión. Y tratar de salvar la responsabilidad de Noceti, de Bullrich. Y en última instancia de Mauricio Macri. Por eso es importante la negativa a votar hoy. La emergencia territorial los delata en relación a los intereses sociales que se están defendiendo. Esto es impunidad a favor de Benetton, de Chevron, de todos los que están en una apropiación de la Patagonia con fines particulares. Gracias, Marcelo. Gracias, José, como siempre. Yo tenía una cosa a decir a los televidentes. Salgan a militar la verdad. No se queden gritando en la casa. No lloren. Al vecino toquenle el timbre y van a decir a Santiago desapareció el Estado. La batalla es nuestra. No la va a dar Otranto. No la va a dar la fiscal. Nosotros lo podemos salvar a Santiago. Salgamos a las calles a tocar timbre, a hablar en los subte. Salvemos a Santiago. Hagamos nuestra esa bandera. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta mañana. Quiero decirle, de los mismos autores que te vendieron durante un mes la teoría del puestero herido que había sido herido por Santiago Maldonado, una mentira, una de las tantas pistas falsas, se viene otra, ¿eh? Ahora te van a decir que el buzo de Maldonado lo usaron y que estaba dentro de los mapuches. Es otra gran mentira que están inventando los mismos autores que te vendieron falsamente, mentirosamente, que era el puestero y que la sangre, el ADN y que había sido Santiago Maldonado camuflado, el que le asestó en esa noche donde no se veía nada. Un mes. Era la hipótesis oficial del gobierno. Ahora te van a vender otra hipótesis falsa para desviar porque se les ha producido un descalabro tan grande entre los que mienten los que niegan y los que desmienten a sus jefes que esto saben lo que le está originando. Un problema en la gendarmería. La gendarmería hoy es un hervidero producto de lo que el gobierno está buscando perejiles. Entonces, como vieron que se le armó un gran bolón quien la fuerza están buscando ahora para las próximas horas una nueva pista falsa plantarla acá. Por eso digo, no compren lo que ya vendieron falsamente y te mintieron durante un mes. Pausa y ya volvemos. Bueno, atención, te estuvimos mostrando las contradicciones que hay entre el jefe del batallón de Esquel y los gendarmes. Y entre los gendarmes entre ellos que no se ponen de acuerdo. La verdad es muy bochornoso lo que está pasando en la causa judicial y en el operativo salvación que ha intentado el gobierno nacional con los papelitos que le ha dejado y que va. Hoy hemos mostrado los papeles del interrogatorio de Barberis a sobre todo a Echazú y bueno, no dejan duda que algunos gendarmes los querían cazar a los mapuches que se terminaron llevando a Santiago Maldonado. Ya no quedan dudas, no pueden plantar más pistas falsas. Gracias. Gracias.